Bienvenidos a Famosos TV. Última hora, Marina Yers anuncia su vuelta oficialmente. ¿Pero dónde ha estado? Para los que no la conozcáis es una influencer y youtuber que hace casi medio año no aparece por las redes. Hasta hace unos días, donde ha avisado que vuelve pronto. Su desaparición fue bastante extraña, ya que era una persona muy activa en redes con casi 2 millones de seguidores en Instagram y Youtube. Días antes de desaparecer hizo algunos vídeos hablando de conspiraciones sobre el mundo, los famosos y las personas que gobiernan el mundo. Muchas personas creyeron que algo malo le había pasado, un accidente o incluso algún medio publicó sobre su muerte. Su madre ha ido avisando por su perfil de Instagram que Marina está bien y que pronto volvería a la normalidad. Pasaron las semanas y nadie sabía nada. La madre publicó alguna foto con ella y un vídeo de un cumpleaños donde Marina parecía más tranquila de lo normal. Algunas personas dicen que Marina estaría pasando por algún tipo de ansiedad por su exposición de las redes sociales y se habría apartado de todo para recuperarse. Otro rumor fuerte es que desapareció para ir como tentadora a la Isla de las Tentaciones. Aunque no haya salido en la segunda edición, muchos siguen esperando verla en la tercera, que se emitirá en cuanto acabe la Casa Fuerte 2. Para aclarar las dudas, Marina ha sorprendido a todos grabando un vídeo donde avisa de cuándo volverá, para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Espero que no os preocupéis por mí, que yo estoy súper bien, que todo muy bien, la verdad. Cuando vuelva ya contaré todo lo que pasó, que porque no estuve en las redes y tal. Y nada, y eso es todo. Y dentro de nada vuelvo el 1 de diciembre, así que... El 1 de diciembre es la fecha en la que según Marina volverá, pero ayer mismo volvía a hacer otro stories desde la cuenta de su madre. ¿Estamos todos, eh? ¿Estamos bien o no estamos bien, eh? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo estamos? Veremos qué nos cuenta Marina en un par de semanas. Todo apunta a que su participación en la Isla de las Tentaciones pueda ser verdad, ya que vuelve en diciembre, y la Isla de las Tentaciones 3 se estrenará en diciembre o enero. También es raro que haya estado tanto tiempo sin aparecer en las redes o en YouTube, su trabajo, porque haya salido en la Isla de las Tentaciones. Veremos a ver qué pasa. Suscríbete, comenta aquí abajo qué opinas, dale a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.